Vamos a arrancar estos destacados en el Museo de Vita Palacio Ferreira porque ahí el miércoles y el jueves te queremos invitar a dos interesantes actividades por el lado del miércoles a las 19.30 inauguran dos muestras una es Indolencia y la otra es La Escala Cuenta esta última reúne piezas de la publicidad corpórea del siglo XX piezas que todos conocemos pero que no sabíamos que grandes artistas estuvieron detrás de la factura de estas obras las vas a poder ver ahí en el Museo de Vita Palacio Ferreira y como si esto no fuera poco el jueves a las 17.30 también en el museo te queremos invitar a la proyección de Tom Boy en el marco del siglo Diversex con entrada libre y gratuita así que ahí nos vemos el coro de cámara, el coro polifónico y la orquesta sinfónica de Córdoba se reúnen sobre el escenario del Teatro del Libertado y te invitan a disfrutar del Requiem Alemán de Brahms la cita es el domingo 13 a las 20 por supuesto en nuestro querido teatro las entradas las puedes comprar en la boletería del teatro a la avenida Vélez Arfiel 365 o a través del sistema autoentrada así que ahí te vemos y cerrando estos destacados te vamos a invitar hasta el Centro Cultural Córdoba ahí en el Parque Sarmiento porque el sábado 12 a partir de las 10 de la mañana proyecta cine adaptado para niñas y niños con trastorno de espectro autista en primer lugar vamos a estar proyectando Tarzan y luego La Sirenita la entrada es libre y gratuita hasta agotar capacidad de la sala en el primer turno la película está pensada para niños más pequeños y en el segundo turno que es a partir de las 11 la película está pensada para niñas a partir de los 9 años en nuestra web puedes encontrar todos los detalles de cómo se prepara la sala para que niñas y niños con TEA disfruten de Tarzan y La Sirenita ¡Gracias!